Hoy gané un poco de ánimo, ya está poniendo buenos turnos, cogiendo buenos picheos y peleando con detrás. Yo creo que nos hicimos eso, estábamos en los primeros lados, estábamos haciendo una subida mucho picheos malos. Y ahora yo creo que hemos hecho un juego a poco. Hoy aparte en tu ofensiva también una jugada muy importante, salvadora, cuando usted tenía la base llena y una amenaza. Sí, tú sabes, me estaban anticipando, me estaban tirando afuera, a René, yo creo que Wilkins y Segovia. Segovia, la clave es porque él le dio a su espada, le dio a la esquina, y yo estaba anticipando que le dieran fallar. Gracias a Dios, pude hacer una buena jugada. ¿Despertó el león? León, pude, despertó. ¿Cómo viene para el momento? Hay que venir con el mismo ánimo, con las mismas energías que venimos hoy, los jugadores a juego. Tenemos que venir a jugar fuerte, el liceo ha venido duro, nosotros tenemos que venir con ánimo y mucha energía. La clave es la posición que él se juntaba a hacer con la cabra de puerto, y si no había jugada, me marcaron el partido. ¿Qué sucede usted, ya? Sí, tú sabes, Wilkins me dijo que cuando ellos entraron, que íbamos a la televisión de afuera, y entonces, de la única manera que pude hacer esa jugada, sí estaba anticipando. Pues Pumbo está bien conectado, yo creo que la corría allá en el hotel, y de la única manera fue anticipando la jugada. ¿Y los leones van a la serie del Caribe, van con ellos? Sí, como allá. Gracias.